Gente, tenemos noticia de última hora y es que Perks no va a jugar el split de primavera con el equipo Heretics, va a estar benchado y van a subir al midlaner de la cadera de la academia Suairo, que hace bastante tiempo que está en Heretics, creo que está en Heretics desde hace dos años, creo, corríganme si me equivoco, pero bueno, es el midlaner de la academia que está hace mucho tiempo en Heretics. La verdad que esto es una noticia que sorprende, en estas últimas horas muchos jugadores de Heretics estuvieron poniendo como tweets raros, Jankos puso un XD, Flaket puso una cara de un gato, como haciéndonos pensar de que las cosas van a cambiar en el equipo de Heretics y realmente vaya que están cambiando. Este es el cambio, el primero de los cambios, yo creo que habrá otro que es el que lamentablemente Jankos se va a ir también por un poco lo que se está rumoreando, esperemos que no porque Jankos junto con Flaket son los dos mejores de este equipo, pero bueno, Heretics la verdad que hay que tener carácter para hacer este cambio, hay que tener carácter para echar a Perks de la leg, más teniendo en cuenta un poco toda la historia que tiene Perks en la leg. Recordemos que independientemente de que ahora estés jugando fatal, el palmarés está ahí, es al fin y al cabo la segunda persona con más títulos en la leg, junto con Mikix, que creo que Mikix lo superó, pero están ahí ahí, si no es Perks el segundo es Mikix, pero como digo, están ahí ahí ambos. Y claro, tomar esta decisión tan arriesgada, no arriesgada desde lo deportivo, porque es claro que Perks está teniendo un nivel horroroso y ha jugado muy pero que muy mal, pero sí que es muy arriesgado desde lo que te pueda llegar a pasar, porque lamentablemente a la mínima que Suairo lo haga mal, van a venir las represalias de toda la gente y todas las viejas glorias que se mantienen en la leg, como comentando que realmente Perks no era el problema y hay más. Y yo estoy de acuerdo en una parte, estoy de acuerdo con que hay más problemas en Heretics que solo Perks, pero es verdad que Perks hace varios años viene viviendo de rentas y viene un poco como estando, estando en la leg y ya está. Cobrando sueldos un poco sin merecerse porque su nivel está siendo bastante malo, al fin y al cabo si alguien lo ficha es culpa del club, pero ya en Vitality tuvo un desempeño muy malo. Esta etapa con el equipo de Heretics, este split de invierno fue fatal, pero fatal, fatal y realmente yo creo que un poco Perks se tiene que dar cuenta de que igual ya su tiempo pasó. Él un poco lo dijo, cuando se casó, lo comentó, que ya él se iba a centrar en otras cosas en su vida y está perfecto que así sea, pero también está perfecto y Heretics tiene todo el derecho del mundo de que si ve que Perks no está a la altura, mandarlo al banquillo y que se quede ahí. Suairo es un jugador que tiene muchas ganas, tiene bastantes años, creo que tiene 23 o 24 años, es decir, no es un rookie como tal, pero sí es la primera vez que se le da la oportunidad de estar en la leg. La verdad es que me alegro porque es un jugador que hace muchísimo, se viene reventando y viene esforzándose mucho, mucho, mucho para poder estar en la leg. Y bueno, la verdad es que se lo merece, se lo merece y mucho. Veremos qué es lo que puede hacer Suairo en la leg. Veremos si este es el único cambio, creo que no, por un poco cómo se está rumoreando todo en Twitter y en redes sociales, creo que habrán más cambios. Todos los cambios los voy a traer por YouTube y los estaré retuiteando también en Twitter y demás, así que no olviden suscribirse, activar la campana, seguirme en todas mis redes sociales, principalmente en Twitter. Y nada, quiero que me dejen en los comentarios ustedes un poco lo que opinan al respecto de la salida de Perks, del fichaje de Suairo y demás. Cuando haya más información respecto a otros fichajes, como digo, lo traeré inmediatamente. Así que nada, Perks fuera de Heretics, por lo menos por este split de primavera, veremos qué pasa más adelante, no lo sabemos. Pero bueno, esta es la noticia que tenemos. Así que nada, gente, un abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.